Música Música Mwela, 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 lesali tutemwa imwe Música Utukashano utu uleti tu aliwama Ati ninkache, alale kankwebe Yambisha kugulo boywe Música Ushetani uyo, e ulefwaya Ukukulo baywe, no kukutwala Kumulilo wape chenjela Música Mwemutu wa waechi, ye 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 mutwano Kankuso kelelo, mwela, mwela, ala iwe wela Mwemunina wela, ala iwe wela Mwemunina wela, mwela, lesali tutemwa imwe Mwemunchu wa waechi, ye 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 mutwano Kankuso kelelo, mwela, ala iwe wela, mwemunina wela, ala iwe wela, mwela, lesali tutemwa imwe Mulu Uce nu mendoti uleti tu alwana Ateni furopa Naikasha Alale kankwebe Yambisha kulo boywe Duche tanguyo, alipamilimo Alelo babantu, no kubatu ala Kumunilo wape chenjela Wemunchu wa waechi, yeyee, muchala Tango sokelelo, une abuelo Aleiwewele, wemuni na bwele Aleiwewele, une abuela Lesa ligu te mwewe Wemunchu wa waechi, yeye, muchala Tango sokelelo, une abuela A la iwebuela, we mune inabuela A la iwebuela, mune abuela El salito te mwaibe 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 El salito te mwaibe